Los 90 siempre llegan para recordarnos aquellos buenos éxitos musicales y televisivos, ahora la exitosa serie Frens regresa en una versión mucho más juvenil y multicultural. Recordemos que la serie narraba las vidas de seis amigos, cada cual más extraño que el anterior, sin duda, resultó ser una etapa muy divertida para todos los que fuimos testigos de su crecimiento. Este año, el 6 de mayo, se cumplieron 14 años desde que se hizo oficial el final de la famosa serie, lo que fue un duro golpe para todos los fans de Frens. Ahora, un grupo de seis influencers, entre los que están la youtuber venezolana Lele Pons y el mexicano Juan Pazurita, se han unido para crear amigos, la versión millenial de esta maravillosa serie. El primer capítulo se estrenó el pasado 7 de mayo en el canal de YouTube de la venezolana, y se podrá ver en el reparto junto a los ya mencionados youtubers, a la dominicana Ana Marte y los americanos Han Stocking, Rudy Mancuso y Anwar Jibawi. La crítica que más ha sonado en las redes, en especial en Twitter, es que la serie carece del sentido cómico. Muchos fans han manifestado que no encuentran la gracia en los comentarios que hacen los jóvenes de amigos. Detrás de escenas de amigos. Foto, Facebook de Lele Pons. A pesar de esto, también se han manifestado críticas felicitando el gran trabajo de los jóvenes influencers y el capítulo en general. Parece que nos encontramos ante una nueva generación cómica pues puede que a los que crecimos con la original no nos parezca la mejor adaptación, pero recordemos que estamos en el siglo XXI y en la era digital, un momento en el que los niños nacen ya casi con un teléfono bajo el brazo. Más noticias en MSN 2.50 cosas de Fren que toda superfan debería saber. Fuente, EY.